¡Vengan! ¡Vamos a ventañar a la chica de la esquina! Yo quiero bailar, yo quiero gozar, yo quiero bailar con esa chica divina Porque quiero parrandear, porque ya va a comenzar, porque ya va a comenzar la cumbia en valla en la esquina Yo quiero bailar, yo quiero gozar, yo quiero bailar con esa chica divina Porque quiero parrandear, porque ya va a comenzar, porque ya va a comenzar la cumbia en valla en la esquina Esa chica de la esquina es una chica divina Esa chica de la esquina es una chica divina Cuando baila me fascina Porque mueve la cadera y los pies Esa chica de la esquina Es una chica divina Cuando baila me fascina Por su cara tan bonita también Esa chica de la esquina Es una chica divina Esa chica de la esquina Es una chica divina Cuando la miré Ella me miró Y se me acercó un negrito con llambero Él se me cuadró Y me dijo así Si me mueve un pie le voy a romper el cuero Cuando la miré Ella me miró Y se me acercó un negrito con llambero Él se me cuadró Y me dijo así Si me mueve un pie le voy a romper el cuero Esa chica de la esquina Es una chica divina Chula Esa chica de la esquina Es una chica divina Cuando baila me fascina Porque mueve la cadera y los pies Esa chica de la esquina Es una chica divina Cuando baila me fascina Por su cara tan bonita también Esa chica de la esquina Es una chica divina Esa chica de la esquina Es una chica divina No Oye, negro No te pongas tan pesado, mi socio Esa chica de la esquina Esa chica de la esquina